Me parece que desde un principio mantuvimos una idea de juego, una idea de intensidad de lo que queríamos hacer. Obviamente por momentos no salió mejor, por momentos peor, pero el equipo siempre mantuvo una línea, siempre mantuvo las mismas ganas de jugar, mismo el partido pasado, desde el minuto cero tratamos de salir a buscar el partido con Traiz, en situaciones que capaz podíamos sumar puntos a través del pie, y nada, esa intensidad y esa manera de disfrutar que nos propusimos de un principio, me parece que la fuimos manteniendo a lo largo del torneo y eso es algo bastante destacable. Me parece que cualquier equipo, en cualquier deporte, lo más difícil es mantener el nivel y la intensidad durante 80, 90, la cantidad de minutos que sea. Durante muchos partidos lo pudimos hacer muy bien, hay partidos que no logramos mantenerlo del todo, cuando los partidos cada vez se van haciendo más duros o instancias definitivas, también hay distintas razones que también imponen al juego, ya sea una instancia decisiva que es pasar o no, son distintas cosas que hacen también que el juego capaz no se torne tan completo los 80 minutos. Obviamente que es un tema reforzar, tratar de mantener la intensidad y que el equipo juegue bien la mayor cantidad de tiempo posible, pero no es algo ilógico tener algún que otro bache durante los partidos. Nada, me parece que después de dos meses de estar en burbuja, lograr el objetivo de llegar a la final es algo espectacular para todo el equipo. Y nada, la verdad que lo vivimos con muchas ganas, con mucha ansiedad, esperando de poder hacer nuestro mejor juego y que en este último partido poder demostrar también el rugby que queremos jugar y el rugby que quisimos proponer todo el torneo. Y me parece que contra Peñarol va a ser un partido muy físico, siempre contra Uruguay o contra los equipos uruguayos generalmente la batalla pasa principalmente por ahí, por las formaciones fijas, la batalla un poco ahí de los forwards y ellos están haciendo mucho también, basan mucho su juego en el juego con el pie, en tratar de meter presión capaz cediendo la posesión, pero tratando de jugar en campo rival. Así que me parece que el partido va a pasar un poco por ahí. Bueno, nada, obviamente que hay muchos chicos acá que no tuvieron todavía la posibilidad de jugar finales o instancias decisivas así. Me parece que es un poco transmitido la tranquilidad de que hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, de sí preparar el partido de una manera muy detallada, de saber realmente los roles de cada uno, que no se puede regalar nada, pero que en definitiva hay que seguir haciendo todo lo que venimos haciendo y no cambiar nuestra forma de juego o lo que querramos hacer dentro de la cancha porque sea una final. Si no la tranquilidad de que jueguen como lo vienen haciendo y que vamos a andar bien. Sí, me parece que capaz por momentos no pudimos marcar puntos en situaciones que realmente habíamos hecho lo más difícil que capaz eran quiebres de 30 o 40 metros o situaciones que nos poníamos en line en 5 o capaz no terminamos de hacer puntos en todas las situaciones que pudimos. Me parece que eso es realmente algo que tenemos que mejorar porque, como decían, los partidos más duros cada vez tenés menos quiebres, cada vez tenés menos chances y el partido pasado tuvimos situaciones claras de quiebros, situaciones claras de que nos pusimos en ventaja y no las terminamos de aprovechar o por algún mal pase o por pérdida de pelota o porque nos terminamos sacando de la cancha. Entonces ahí es algo que realmente tenemos que hacer foco este partido. La verdad es que cuando vos jugás un torneo así tan largo con 10 partidos, dos veces que te enfrentaste, es raro que un equipo cambie todo para un partido en especial. Generalmente te basás en tus fortalezas y en lo que venís haciendo, que es lo que mejor te sale y es lo que te llevó ahí. Y seguramente tengan algún movimiento nuevo o algo que pueda sorprender, pero no creo que su juego se base en algo totalmente nuevo o que quieran cambiar su estilo de jugar porque es muy difícil cambiar tanto laburo para un solo partido. Me parece espectacular que cuantos más jugadores puedan estar, y sobre todo medios o el puesto que sea, puedan estar jugando al rugby profesional en Argentina o en Argentina o en Latinoamérica o en donde sea, mejoras al puesto, a la competencia, a todos. Así que justo me parece que la pareja de medios en la mayoría de los equipos está como bastante marcada de que sean argentinos. Y nada, está buenísimo. Ayuda, me parece, un poco al torneo a organizar los equipos, a que los conocimientos que llevan cada uno de sus clubes, de las academias o de su paso por la UAR, también hace que mejoren los equipos y que lleven información nueva. Así que está buenísimo. Como te decía, hace mejor a la competencia y hace mejor a la competencia del puesto también.